. It's right yo The way she throws it back Just like the way I trapped She'd have seen a diamond What a madness fam I was intrigued by her mighty pack The way she makes a clap No silicone in that Pa' now you know like that Es que ya quiere con el jefe Dijo que le meto bien vaca no represente Lo hago por mi ñaña pa' mi mami pa' mi gente Me junté con el loco pa' cocinargo caliente Latino 100% Que soy todo eso When we met low Blowing out the windows I was small So pretty with no halo Ese cuerpo Todo eso Oh my gosh She loves the way how I move like a boss On the rules pay myself from the go What you don't know We'll get to know Now you know You don't know She throws it back She do it right and she know it's that Yeah, she knows it's that Round of applause cause she knows it claps, yeah Y no se contiene Sabe lo que quiere Quiere que la pegue Quiere que la pegue Y me llama el jefe 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 Vete para acá rica cosota, caballota, dale mamasota Dame una bailadota, sin pena mami azota Mojate toda esa ropa, olvides de ese bobo que se mantiene una moza Haceme una copa, ella se enamora Chupa como novia y cocina como esposa Las llevo para el baño, está mojada como esponja Dígale a su novio que relaxa y no me copia Vente pa' acá, yo te muestro un par de cosas después de bailar Solo te pregunto una cosa, te vas a montar No importa si vende rosas A familia con la vuelta, we dejazo toda la nota Y yo sé que tú no eres una boba Está bailando reggaetón desde la bomba Bala no saca cuando cae que se escondan She froze it back, she do it right and she know it's that Yeah, she knows it's that Round of applause cause she knows it, claps yeah Y no se contiene, sabe lo que quiere Quiere que la pegue Y me llama el jefe 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 Y me llama el jefe